Conexión con mi buen amigo Víctor. ¿Cómo estás Víctor? ¿Qué tal? ¿Qué tal Daniel? Bienvenido a tu casa. Aquí estamos en Economics. Y estamos hablando hoy de crisis financieras. Como las crisis financieras se generan por acumulación de riesgo en la época de bonanza y que ese riesgo se acumula lentamente y luego salta rápidamente. ¿Cuál es desde tu punto de vista el factor que está actualmente haciendo más complejo esa solución que se pueda presentar ante un posible riesgo de recesión o de crisis? ¿Cuál es el gran riesgo ahí? Pues yo creo que no voy a ser nada original y creo que es el tema del momento de ese sector bancario. Al final, parafraseando a Terry Smith, famoso gestor de Reino Unido, hay que tratar de evitar siempre aquellas industrias que necesitan de un alto apalancamiento para poder obtener un rendimiento casi mediocre. Y los bancos es que son justo eso. Tienen una cantidad muy pequeña de capital para respaldar balances monstruosos, como bien has comentado hace un poquito. Entonces, si explicamos un poco cómo es el balance de un banco, tenemos más o menos la mitad de los activos ligados a préstamos. Si hay suerte y está bien gestionado, puede tener a lo mejor un cuarto o un 25% en efectivo o equivalentes, que aquí ya nos daría para un largo debate con esos equivalentes. Y el resto se divide entre valores, ya sean inversiones, acciones, bonos u otros instrumentos. Estoy simplificándolo mucho, pero más o menos es así. Y esto en el caso de que sea gestionado de forma conservadora. Entidades como SVB o Credit Suits, o ahora que está en el candelero Deutsche Bank, tenían o tienen mucho más peso en inversiones algo más dudosas, o tienen en este caso de su bebé con bonos, y poco efectivo para hacer frente a cualquier riesgo. Si ya nos vamos al pasivo, es donde vemos también auténticas aberraciones en casi cualquier banco. A duras penas suelen tener un capital del 5 o 10%, así que estamos hablando de un apalancamiento de unas 20 veces. No hace falta decir que esto es muy, muy, muy peligroso. Porque si hay cualquier tipo de problema en la parte de préstamos, imaginemos que aumenta la morosidad, o en la parte de activos, imaginemos que la cartera de activos financieros se deteriora y tienen que vender esos activos, pues resulta que el capital del banco desaparece y quiebra, o en este caso algunos de estos lo tienen que rescatar. Y fíjate que ni siquiera hemos entrado en la parte de depósitos, ni en que se produzcan las temidas corridas bancarias. Los depositantes obviamente no son tontos y si empiezan a recibir problemas, van a hacer quebrar el banco mucho antes incluso de que empiecen a tener problemas reales. Entonces, esta fragilidad es realmente peligrosa y es lo que hace de peligroso el sistema bancario, tal y como estamos viendo estas semanas. Pero es que incluso en el hipotético caso de que encontrásemos la entidad perfecta, la entidad bancaria perfecta y invirtiéramos en ella, ninguna se libra del riesgo sistémico. Da igual lo bien administrada que esté, que si hay contagio o cunde el pánico, tampoco se va a librar. Y si aún con esto estamos dispuestos a comprar acciones de un banco, resulta que la tecnología está dañando cada vez mayor cuota de mercado en el sector. Solo hace falta ver que cualquier neobanco o fintech han pasado a hacer buena parte de las labores que hacen los bancos. Además, a precios mucho más competitivos, con balances más livianos y siendo más rentables. Entonces, casi todos los roles del banco ya podemos encontrarlos en entidades ajenas, pues préstamos, bueno, progeraje, medios de pago. Y luego, pues incluso en muchos países puedes tener tu cuenta y tu nómina directamente en Visa o Mastercard. Así que, pues bueno, para nosotros el sector tiene muy poco atractivo y suban o no los tipos. Porque como dijo Volker hace años, la única innovación medianamente importante que ha habido en el sector bancario en las últimas décadas es el cajero automático. Ya casi no usamos. Entonces, yo creo que esos son todos los problemas que tenemos dentro del sector bancario y que son los que nos están llevando a esta pequeña crisis de confianza. Yo creo que además es que el problema de lo que hablabas tú, ese elevado apalancamiento que tienen los bancos, el apalancamiento operativo es que es la única opción que tienen. Porque claro, algunas veces he escuchado yo en algún debate decir, claro, es que los bancos tendrían que tener un 100% de coeficiente de caja. Pero si no pueden, no les dejan. O sea, está penalizado. Tendrían unas pérdidas de tal calibre con la penalización a tener coeficiente de caja. Que es que en realidad, claro, hablábamos hace un momento de cómo, o sea, siempre que hay una crisis financiera se dice que es un problema de falta de regulación. Y claro, no hay regulación que solucione un problema creado por la propia regulación, que es la que dice que prestar al Estado o a las entidades públicas y comprar deuda pública no necesita capital, no necesita capital, ¿vale? Y además que penaliza el mantener un nivel de caja elevado. Hablabas del riesgo sistémico, disculpa. Ahora, ¿cuál creéis que es el riesgo sistémico del que nunca se habla? Que es el efecto de segunda derivada. Es decir, vamos a tener un riesgo de reducción significativa del acceso a crédito a familias y empresas, lo que se llama un credit crunch, la reducción del acceso a crédito a los agentes económicos, sean, estén haciendo las cosas bien o mal, ¿no? ¿Cuáles son los sectores más castigados en ese sentido y los que, digamos, siguen a los bancos en un periodo de crisis financiera? Pues todo aquello que sea pro ciclo. Pues, por ejemplo, tendríamos ocio, tendríamos también probablemente buena parte de las aseguradoras por tener esa parte de problema también en los activos. Luego tendríamos también sector como la construcción, todas las industrias que son paralelas a la construcción. Vamos, todo aquello que sea cíclico, que además tenga balances endeudados y que dependa de que tengamos una economía, vamos a decir, bollante. En el momento que tengamos cierta desaceleración o el mercado perciba que podemos tener una desaceleración como se está produciendo, pues probablemente el dinero vaya a salir de esos sectores. Claro, porque cuando hablamos de sectores pro cíclicos tenemos que entender que, hablábamos antes que en una crisis financiera los bancos son un síntoma, no son una causa. ¿Y por qué son un síntoma? Porque si hay un sector que es masivamente pro cíclico por el nivel de apalancamiento operativo que tiene es precisamente la banca que presta a la economía real y además apalanca esas inversiones. Y es curioso entonces que es precisamente esa parte de la inversión que se llama value o que se llama más barata la que sufre primero, ¿no? Sí, porque al final suelen ser sectores mucho más tradicionales que no han gozado de los vientos de cola de los mercados en los últimos años, industrias mucho más pesadas, mucho más dependientes de que toda la economía vaya bien, que no se han adaptado tan bien a la transformación digital. Entonces son las que deberían hacerlo peor en el caso de que tengamos una desaceleración mucho más fuerte. Y luego se nos olvida el que es el gran sector mundial, que es el real estate, que es el que depende también en buena parte del sector financiero y el que, no sé si va a ser el siguiente elefante en la habitación, pero probablemente estará cerca. Es muy interesante esto que estás diciendo tú, porque, claro, normalmente si viene un periodo de volatilidad en los mercados, si viene un riesgo de mercado y la gente percibe que puede haber caídas, parece contraintuitivo que los sectores que más sufren sean los que se consideran los más baratos o los aparentemente más, digamos, con más valor. Y que a la vez lo que estamos viendo estos días, o sorpresa, es que las tecnológicas se disparan. Las tecnológicas que sufrieron el año pasado y eso tiene un efecto, tiene una razón monetaria. Se ve bajada de tipo, recesión, ellos tienen enorme caja. Explica un poco a los que nos están viendo, que probablemente están diciendo, ¿cómo puede ser que suba el Nasdaq y bajen las empresas, entre comillas, defensivas? A ver, las tecnológicas y sobre todo las grandes, la mejor característica que tienen es que tienen una capacidad increíble para generar flujo de caja libre. Ese flujo de caja libre al final se traduce en que tienen más efectivo o disfrutan de mayores márgenes, mayor efectivo, etc. Entonces, ante cualquier tipo de problema, ya sea porque se suban o no tipos, siempre vas a estar a mejor, a mejor, con un mayor colchón o va a ser mucho más defensivo, aunque parezca contraintuitivo, estar en una empresa que tiene mucha caja. Porque al final, y esto también diría que tampoco debería importar mucho si suben o no los tipos de interés. Lo que pasa es que en el momento que el mercado ha percibido que podemos estar ante el final de la subida de tipos, pues bueno, claro, las valoraciones se van a disparar, es obvio. Pero siempre el dinero, o al menos desde nuestro punto de vista o la forma que nosotros invertimos, nuestra filosofía, es que el dinero a largo plazo siempre va a estar mucho mejor en aquellos sectores o en aquellas empresas que son capaces de generar mucho flujo de caja, que ese flujo de caja luego se traduce en más inversiones, en pagar bien a los accionistas, y que luego todo el dinero que resta, pues o repagamos parte de la deuda que tengamos o nos vamos a hacer más reinversiones, porque además son sectores cuya rentabilidad financiera es altísima. Entonces, creemos que eso a largo plazo es un círculo virtuoso que de hecho nosotros sí que hemos estado aprovechando en noviembre, cuando nadie quería. Efectivamente, en noviembre ya explicamos, bueno, de hecho cuando empezamos este programa ya explicamos que ante un mercado que se ponía nervioso, ese nivel de peligro, etc., lo que hace muchas veces es el canto de sirena que te hace mirar hacia adentro y hacia el pasado, a sectores que están obsoletos y hay que mirar hacia el futuro y hacia afuera. Víctor, muchísimas gracias, como siempre, bienvenido a tu casa y esperamos que te unas a nosotros en otras ocasiones. Muchas gracias por tu... Muchas gracias, buen fin a todos.